¿Te infiltrarías en alguna reunión de esas que hacen físicas? ¿Te gustaría infiltrarte en persona a la reunión? Ahora no, porque ahora sería ir a que me pegasen, entonces no soy tonto, pero antes sí, seguramente hubiera ido. Si se llega a celebrar una cuando yo estoy investigando ese tema, seguramente hubiera ido, sí, sí. ¿Cómo es un día a día tuyo? Fuera de grabar, de todo esto, vas al barco, ¿qué haces? ¿Cómo es un día tuyo? Sin vídeos, me refiero, sin nada de YouTube, ni investigaciones. Es que estamos en plena pandemia, entonces ahora poca cosa más hago que estar con el tema de YouTube. Los viernes quedo con mis amigos, íbamos a cenar y tal, ahora han cerrado los bares, fuimos a ir a cenar, porque ya era el último viernes que podíamos ir hasta enero, ya no abren el bar, ¿no? Entonces, en plena pandemia, tener vida social, no sé tú cómo lo llevas, pero yo tengo poca. No, yo, bueno, sin pandemia tenía poca, ¿sabes? Yo también. Y ahora con pandemia pues tengo aún más poca. Ahora tienes la excusa, ¿no? Para tener menos. No, yo pues me levanto por la mañana, o sea, ahora básicamente, sobre todo ese último mes, que he ido muy agobiado con el tema de, es que colgar un reportaje cada semana, del tipo de reportajes que hago yo, es bastante inviable. Entonces, yo empecé en verano a preparar los primeros capítulos que colgaría en septiembre. Entonces, cuando yo estaba colgando los vídeos, igual colgaba uno y yo estaba trabajando en el capítulo que se metría a las tres semanas. Entonces, al final, llegó un momento que me pilló el toro, ¿sabes? Entonces, yo estaba haciendo los vídeos casi a tiempo real. Por eso, los dos últimos precisamente son un vídeo extra que me llevan menos tiempo. Y ahora los vídeos de los capítulos gordos, digamos, de la serie, los estoy dejando para enero para poder tener tiempo de terminarlos bien y empezar a preparar los siguientes, la siguiente serie, para poder seguir con el ritmo ese de un capítulo por semana, que yo estoy muy orgulloso. Entonces, básicamente, el último mes era levantarme, grabar, editar, comer, editar, escribir guión, comer, dormir, levantarme, escribir guión. Iba cambiando, sí, porque como voy haciendo varios temas simultáneamente, pues uno igual está por la edición, el otro está por el guión, el otro lo estoy grabando. Entonces, básicamente ha sido eso los últimos meses. Cuando tengo vida social, pues sí que trato de tener un horario más de trabajo. Pues me levanto a las 8, grabo y tal, a las 5, termino y quedo con mis amigos, yo qué sé, pues en verano ir a la playa y tal, o yo qué sé, donde sea, y ya está. Ahora, como es difícil quedar y mis amigos también son todos muy inteligentes que trabajan en sitios así o están en Harvard y cosas así, pues es más difícil. Soy el tonto yo de mi grupo de amigos. Bueno, y también el tema de no me quiero acercar mucho, ¿no? Por el tema COVID y mierda es así, prefiero estar solo, ¿no? Yo al menos tengo la paranoia en la cabeza de no quiero quedar con nadie, aunque lleven mascarilla, me da igual, ¿sabes? O sea, siempre vamos con cuidado, pero además como tampoco somos un grupo burbuja, no quedamos mucho tampoco en general todos, entonces no sé, por una vez a la semana, no creo, no sé, no sé, no sé. Yo respeto las normas, pero sí que quedo una vez por semana o trato de hacerlo, aunque no hemos quedado mucho últimamente. O sea, somos un grupo de 7, 8 personas y al final hemos quedado 3. Hiciste el vídeo del COVID y tienes pensado meterte como en el tema de la industria farmacéutica, por decirlo así, desenmascarar algunas partes de cómo es nuestro sistema farmacéutico, ¿sabes lo que te digo? Nuestra sanidad, cómo está hecha, desenmascarar algunas cosillas. ¿Tienes pensado meterte más en el tema sanidad? Eso, de hecho, lo estoy preparando actualmente. El problema es que no sé hasta qué punto ahora mismo es correcto sacar un vídeo que no deja en buen lugar la sanidad, porque, bueno, la sanidad, la industria farmacéutica. Con el tema de ya hay suficiente ahora contenido, pues eso, de gente de la vacuna, no me la voy a poner, la vacuna esa la han hecho demasiado rápido, ¿por qué no hay la vacuna ya? Y tal, es como que cada uno dice lo que le da la gana. Entonces sí que hay muchos problemas en la industria farmacéutica, hay muchos intereses y eso es verdad, entonces muchos conspiranoicos se aferran a eso para decir, vale, desacreditamos la industria farmacéutica y decimos que lo nuestro es lo bueno. Cuando para nada, ¿sabes? Que una cosa sea mala no significa que la tuya sea buena, porque funciona mucho por dicotomía. Si eso es malo, nosotros somos buenos, ¿sabes? Y entonces yo quiero colgar el reportaje ese una vez todo tema sanitario, farmacéutica y tal, no esté a la orden del día, ¿sabes? Por no contribuir a que se pueda usar mi reportaje como una forma de decir, mira, si, ¿sabes? Tamayo está diciendo que la industria farmacéutica tiene muchos intereses y tal, pues nosotros decimos la verdad y eso no funciona así. Y eso en el reportaje también lo dejaré cargar. Pero, que para mí es lo decía, para mí es lo decía, en plan, la industria farmacéutica está llena de intereses y tal, y vale. Entonces, y luego decía, y por eso tenemos que beber todos MMS. En plan, y era como, no, 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 que no vamos a beber lejía porque la farmacia está a intereses. Lo que se tiene que hacer es cambiar el sistema, ¿sabes? Y entonces colgaré el reportaje cuando el tema coronavirus no sea actualidad. Espero que sea pronto. Yo lo que me refiero es entrevistar, por ejemplo, a algún médico que ha dejado de ser médico, que ha dejado la carrera, porque la ha dejado, ¿sabes? Que te explico un poco, pues, coño, hay cosas que estoy viendo en mi carrera que creo que no son las correctas, ¿sabes? El trasfondo que hay. Yo no conozco a nadie en esa línea. Yo sé que lo que entrevistaré es gente que se ha encargado, sobre todo, de transportar los medicamentos, que trabaja en una farmacia, porque al final hay productos que son más caros que otros cuando son lo mismo y cosas así, ¿sabes? Entonces es un poco, bueno, no sé, farmacéutica. Pero todavía no me he puesto al tema. Entonces no quiero decir nada porque igual digo cosas que no son ciertas. Igual digo ideas preestablecidas que tengo yo, que igual descubro que no. A veces pasa que tenemos ideas de, yo qué sé, generalizadas que no se ajustan a la realidad y no lo sabemos. Yo pensaba que el resfriado, cuando pasabas frío te resfriabas, ¿sabes? Y eso resulta que no es verdad. Y que la hiperactina hizo un vídeo sobre eso. Y yo, ah, pues, primera noticia de eso. Y era una idea así, pues, mira, pseudocientífica que tenía metida dentro y no lo sabía. Y cuando eliges un tema, el principal motivo para que te puedas resultar eficaz, decir, hostia, este tema me va a dar para vídeos o me va a dar para un buen documental, un buen reportaje. ¿Qué tiene que tener que tú digas este? ¿Qué tiene que tener ese tema? Yo lo que hago ahora, claro, ahora hay mucha gente que me manda temas y eso está muy guay. Entonces yo lo que hago ahora es ver más o menos los temas que me ha pedido más la gente. Primero, miro si yo puedo aportar algo, lo que te decía antes, de si ese tema puedo aportar algo nuevo que ya no esté en la red o que al menos yo no lo haya detectado. O si no puedo aportar algo nuevo que lo pueda hacer mejor, en mi opinión, de la información que ya hay, mejor estructurado, como me gusta a mí. Por la regla general, siempre trato de aportar información nueva. Entonces, lo que miro también es que tenga testimonios afectados por el grupo y tal, con información contrastada, que me puedan dar documentos y tal, que no se pongan aquí a rajar de una escuela, y yo pensar en plan, a mí tampoco me parece tan mal, ¿sabes? Que eso me ha pasado, ¿eh? Me puse a hablar con un hombre y tal sobre una escuela, diciendo que era una estafa y tal, y yo pensando en plan, a ver, no veo yo hasta el momento nada malo. Sí, porque tienes que hacer un reportaje de eso y tal y tal. Y yo, bueno, bueno, y no lo he hecho porque no, sí que había cosas que igual no estaban del todo correctas, ¿sabes? Pero de aquí a decir que era una estafa y tal, había, hay una diferencia. Pero entonces, sobre todo, tener testimonios, que es lo que más me encuentra, lo que más me cuesta encontrar. Gente que quiera hablar de su grupo en concreto, porque cuando alguien es estafado o alguien ha estado en un grupo coercitivo, una secta y tal, es muy difícil que luego quiera dar la cara, aunque sea de forma anónima, aunque sea de forma pixelada y tal. Porque la gente, primero, se sienten tontos. Cuando tú te han engañado, que al final una secta es que te han engañado, te han vendido una cosa que al final no se ajustaba a la realidad, tú te sientes tonto y tal y no quieres que los demás, y ahí la cosa esa de ¡Ah, qué tonto! ¿Cómo puede ser la gente que se cree los estafales de los Illuminatis? ¿Cómo puede ser que la gente se crea que la Virgen está en el Palmar? ¿Cómo puede ser que la gente se crea que el Network Marketing de los Awakened Dreamers es el oficio del siglo XXI? ¡Ah, tontos, tontos! Y eso no ayuda para nada, porque lo que haces es que la gente que está dentro de la secta, o sea, si tú les estás diciendo tontos, ellos se alejan de ti, entonces se aíslan más, que es una de las características de un grupo coercitivo o una secta y tal. Y luego, la gente que se ha salido, si tú estás diciendo tontos a la gente que se han creído esas cosas, no haces que esa gente, esa persona quiera hablar, porque no quiere que nadie le diga tonto, porque ella seguramente se siente así. Y es muy normal porque al final a todos nos pueden engañar y han usado técnicas para engañarte, para manipularte y tal, y entonces es algo bastante normal. Entonces, pues, no sé, eso, cuando a ti te engañan con el tema de estafas, también, si te estafan 5 euros, ¿sabes? Y a ti están en plan, ¡guau, tío, me han robado 5 euros y no me he enterado que he sido tonto, no sé qué y tal! Y eso realmente es de lo más normal. ¿Cuál era la pregunta que a mí se me ha ido? ¿Qué tiene que tener para que hagas un vídeo de ese tema? Claro. Entonces, me cuesta mucho encontrar gente con la que quiera hablar. O sea, que quiera hablar conmigo más allá de una videollamada sin grabarla. Que quiera salir en el plano y tal, porque trato de yo no aportar la información, sino que la aporten ellos, porque es diferente que yo diga, hay gente que dice eso, que la misma persona lo salga ella diciendo, porque yo me lo podría inventar tranquilamente, ¿sabes? Entonces, siempre trato de ir como a lo más esquemático posible y tal. Y luego, alguna otra característica que uso, bueno, que me interese el tema, sobre todo. Y que tengas pruebas, ¿no? El físico, como papeles o... Ah, eso siempre, sí, sí, sí. Eso siempre por en caso de que me denuncien, por demostrar que no me he inventado nada. Exacto. Antes has mencionado que empezaste con el tema extraterrestre, ¿no? Que te gustaba, ¿no? Te molaba... Me encantaría que los extraterrestres existieran. Eso es lo que te quería preguntar. O sea, ¿tú qué cojones opinan de los extraterrestres? ¿Opinas que de verdad existen? ¿Opinas que hay parte de mentira? ¿Te molaría entrevistar a un extraterrestre? ¿Sabes lo que te digo? Yo he ido muchos meses a un serrat. ¿Has ido alguna vez tú o qué? A ver, el día 11. Con el telesilla. Con el telesilla, ¿no? ¿Se llama así? Yo solo me subía ahí. Teleféric. Teleféric. Bueno, sí, el trenito ese. No, no, no. Lo hacen en una explanada que hay cerca de Montserrat. No es bien bien en Montserrat. Pero el día 11 de cada mes, a las 11 de la noche, ahora con el coronavirus, espero, imagino que no lo harán. Pero eso, cada mes hacen una quedada y toda gente que ha tenido cierta experiencia parecida con temas ufológicos o apariciones de aliens y tal, de ovnis, pues van ahí y cuentan un poco sus experiencias. Yo he ido bastantes meses. Una barbaridad de meses he ido. Y de forma continuada durante dos años igual, ¿eh? O sea, igual iba cada dos, tres meses o así. Y algún mes iba casi de forma mensual. Y yo no me creo nada si no hay pruebas empíricas, obviamente. O sea, en plan, yo si veo una luz en el cielo, que no he visto, he ido muchos meses y no he visto nunca nada ahí en el cielo de Montserrat. O sea, si veo una luz en el cielo, lo que voy a hacer es tratar de ver qué es esa luz y no dar, por supuesto, que eso es un ovni, ¿sabes? No sé si me explico. Y mucha gente me parecía, más que el tema de ver ovnis, me parecía muy curioso el tema de ir a Montserrat a ver ovnis, de la gente diferente que se aglutinaba ahí contando historias, y eso a la intemperie, con un frío que hacía de la hostia a veces y tal, y contando historias comunes entre ellos que tenían en la cosa de unión esa de que habían visto algún ovni. Uno me decía que, como encuentros a la tercera fase, que iban con el coche, vino una luz encima del coche y tal, no sé qué, iba ahí. Un poco encuentros a la tercera fase de Steven Spielberg. Y entonces yo, claro, yo veía gente muy diferente que decían, plan, es que eso no lo quiero contar en casa porque van a pensar que estoy loco y tal. Tampoco no tenía, yo por regla general no trato de desconfiar de nadie, aunque parezca lo contrario, yo me creo todo el mundo. El problema es que si no hay pruebas empíricas, pues voy a... Claro, es tu palabra contra... O sea, no puedes demostrarme que soy un ovni. No tienes forma de demostrármelo. Entonces, no voy a dudar de ti, no voy a dudar de que has visto una luz o que ha pasado eso, pero eso, que sea un ovni, pues lo pongo en cuarentena, ¿sabes? Entonces, yo... Las fotos que sube la NASA o la... Porque ahora se han revelado fotos de la NASA, de la página web de la NASA, puedes ir a verlas y tal, porque a mí también me gusta este tema y se ven fotos de ovnis y de cosas que... Pero es que al final un ovni es un objeto volador no identificado. Entonces, yo entiendo que la NASA tenga imágenes de objetos voladores no identificados y los fotografían para saber qué es, pero de aquí a que eso sea un... de carácter extraterrestre, ¿sabes? Entonces, la pongo en duda, porque yo sí que soy de esa opinión, que eso también... Bueno, de que si hay... que seguramente, muy probable, haya extraterrestres, eso es religión, por ahí dura, pero que están tan lejos que si algún día nos comunicamos, cuando la señal que ellos nos mandan llegue a la Tierra, la civilización se habrá extinguido. Y eso me da cierta pena cada vez que lo pienso. Mira, me voy a poner a llorar. Bueno, y lo de los humitas, que está... bueno, sabes el tema de los humitas, ¿no? Eso es de toda la vida. No sé qué es. Desde la pequeña, pues los humitas dicen que hay un planeta que, no sé, está como año en luz del nuestro, que en un... en los años 90, creo que por ahí, se pusieron en contacto con la Tierra y dijeron que iba a pasar algo, tal, que total, que no pasó nada, pero mucha gente cree que hay un planeta que se llama los humos, ¿no te suena a eso? ¿Humo? ¿Humus? ¿El planeta humus? Sí, el planeta humus. No me suena de nada, la verdad. Pues, es algo curioso. Te cuento una historia que me contaron ahí en Montserrat, que me pareció la hostia. Vale, venga. Bueno, según ellos, bueno, te cuento, ¿sabes que hay Mercurio, o sea, ¿dónde está? ¿El cinturón de asteroides? O sea, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, luego el cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que ya ha dejado de ser planeta. Ahora es planeta de enano. Bueno, en el cinturón de asteroides ellos dicen, ojo, eso es mitología, que ahora la gente no coja ese trozo y diga, mira, que ahora estaba yo aquí haciendo apología de la pseudociencia rara. Vale, decían que ese cinturón de asteroides en su día era un planeta donde de forma natural y orgánica nacieron los extraterrestres que eran a imágenes y majanzas que nosotros, ¿vale? Entonces, ellos, llegó un momento que en uno de sus experimentos, pues, trataron de crear vida en la Tierra, ¿vale? Que en aquel momento en la Tierra había los dinosaurios. Entonces, pues, llegaron, mataron a todos los dinosaurios de un día para otro y hicieron, ¡pum! Dinosaurios fuera que vamos a poner aquí nosotros a los humanos que estamos tratando de crear, ¿vale? Entonces, pusieron a los humanos de un día para otro. Empezaron a crear genéticamente a seres que fueran de su imagen y semejanza, ¿sabes? Entonces, aquí nosotros, pues, empezamos a funcionar y los veíamos a ellos como nuestros dioses, ¿sabes? Entonces, decían que las pirámides, por eso hay en Sudamérica, y es que lo tienen todo muy bien en el lado, en Sudamérica tenían las pirámides esas que son así como, ¿sabes? Lo de los mayas y en Egipto también las pirámides y tal. Y eso eran formas donde, de la forma que tenían más o menos sus naves y tal. Entonces, y ellos dicen que hay muchos escritos mayas y egipcios y tal que hablan de los dioses de una... Y luego hablan de que, justamente en el periodo de Egipto y tal, hubo una... Hablan de una gran batalla de luces en el cielo y tal, que ellos dicen que eso fue una gran batalla nuclear que tuvieron en el planeta ese del cinturón de asteroides y ese planeta explotó. Entonces, al final, solo quedaron un grupo reducido de extraterrestres en la Tierra que ahora están escondidos y han ido, bueno, han ido pues... Y por eso, de un día para otro, los dioses dejaron de aparecer porque aparecían por aquí y eran como los dioses. Y entonces, pues, los egipcios y tal tienen mucha relación con los dioses hasta que ese planeta explotó, se quedó el cinturón de asteroides ahí puesto. Te está gustando un poco, ¿eh? A mí me flipó cuando me contaron eso. A mí me flipó. Yo más que nada... Está la teoría de que dicen que venimos de los aliens y que los Illuminatis y mierdas así son políticos, alienígenas, infiltrados, que nos manejan los hilos, tal, no sé qué. Y eso es el desenlace de la historia que te voy a contar. O sea, sí, sí. Y eso a mí me flipó. Me contaron eso y... De los astronautas, ¿no? De los primeros astronautas, hay muchas teorías que no fuimos nosotros que nos fuimos para la Luna, fueron ellos que vinieron para la Tierra y por eso son los primeros astronautas ellos, ¿sabes lo que te digo? Eso ya no lo sé. Eso no sé, pero eso me encantó. Esa historia cuando la contaron ahí el día 11 de un mes, vete a saber, un frío que hacía, y un viento de la hostia, y un hombre contando eso, porque tal, tal, es una religión, una religión. Ahora, yo también estuve mirando... Tema... Tema... Persuación coercitiva, ¿no? Que es lo que trato de mirar yo. Si tratan de manipular a la gente y tal, y yo, desde mi humilde experiencia, no me pareció... No lo vi, yo eso. No, que manipular a la gente. Tema como alcohólicos anónimos, ¿no? Sí, cuentan historias, tal, sí. Te van contando historias. Yo dije que yo no creía en eso y tal, y tampoco noté un... Que a veces cuando vas en un grupo y tú dices que tú no crees en lo que cree la mayoría, te tratan con un poco de desprecio, un poco de... Para un poco hacer que creas lo mismo que ellos. Yo dije, yo en eso no creo, pero no tengo por qué dudar de ti, ¿sabes? Pero yo ahora que haya menudo los aliens no lo creo, y todo el mundo lo respetó. Entonces yo tema de ahí de manipulación no lo noté. Y tampoco no me di cuenta que ahí hubiera un negocio ahí montado que... Igual los del bar, hay un bar que se van antes que ese sí que gana. Porque claro, si quedas el día 11 a las 11 en la esplanada de Montserrat. Pero luego a las 9 quedas en el bar ese para comer algo. Entonces como ritual está guay. Y los del bar sí que deben de sacar unos cuartos. Ahora más allá de eso. Y esto me gusta mucho. Yo el próximo mes iré. Cuando termine el coronavirus, a Montserrat a ver ovnis. Te quería preguntar dos preguntas para terminar ya la entrevista. ¿De verdad? O sea, ¿de qué sirve decir la verdad en este mundo, en este sistema? ¿Sirve para algo decir la verdad? Es que ha llegado un momento que la verdad es opinable. Entonces, yo trato de... Yo realmente en mis vídeos considero que doy poco mi opinión. A no ser que sea porque quiero. Igual alguna vez sí. Y me apetece. O por hacer algún gag. Trato sobre todo de centrarme en lo más objetivo que pueda. Y sobre todo en los datos que hay. Y a veces yo pienso en plan. ¿Eso por qué alguien va a dudar de que no es verdad? Cuando hice el reportaje de Pamias. Que lo único que hice en ese reportaje fue... Pamias decía que eso, que el MMS cura el coronavirus y tal. Y citaba él en su página web y en la web de Calquer y tal, que es la otra persona que lleva eso. Citaba unos documentos oficiales donde demostraban, científicos, donde demostraban... Eso es otra cosa. Me da mucha risa los pseudocientíficos cuando dicen que los documentos científicos están manipulados. Y para demostrarlo te citan otros documentos científicos. ¿Sabes qué es como? ¿Y por qué? ¿Por qué sí que confías en la ciencia por unas cosas y por otras no? Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pues eso, tenía en su página web unos documentos que decía documentos esenciales en las que en teoría tenía que demostrar que el MMS era bueno para la salud y te curaba del coronavirus y de otras enfermedades. Del 98% de las enfermedades o un número así, una barbaridad. Me lo leí todo. Me costó mucho, que yo no soy científico. Consulté con... Decía que tengo amigos muy inteligentes, físicos, biólogos y tal. Consulté con todos ellos para entender todo a rajatabla. Luego también con expertos profesionales que llevan años en activo también para conocer su punto de vista y tal. Ellos se los leyeron también, me dieron su feedback. O sea, súper agradecido y todo eso de gratis. O sea, les estoy muy agradecido. Con expertos también en pseudociencias y tal. Y me di cuenta que ahí no decía nada de nada, pero literalmente de nada. En esos documentos esenciales de Pamias no decía nada de que el MMS curara el coronavirus. Lo único que decía era hasta qué punto no era perjudicial para la salud. ¿Sabes? Si tú te lo tomas a partir de aquí, ¿sabes? Aquí en la línea. Si tú te lo tomas para arriba, puede ser perjudicial para la salud. Decía, puede ser perjudicial. Lo que decían aquellos documentos. Hay otros que dicen que sí que es perjudicial al 100%, pero bueno. Y dice, si te lo tomas de aquí para abajo, no es perjudicial. Entonces, ¿cuál era el razonamiento de Pamias y tal que tal? Vale, si aquí, aquí no es perjudicial, entonces es que es bueno. Y es no, no, no. Que no sea perjudicial no significa, no implica que sea bueno. Puede ser ni bueno ni malo, pues no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Es inocuo. Si bebes menos cantidad de eso, pues es inocuo, no pasa nada, no te cura. Y si te bebes más de eso, los documentos decían que podía ser perjudicial. Y ellos decían, claro, puede ser perjudicial. No están diciendo que no sea perjudicial. Yo, vale, te compro ese argumento, pero en ningún sitio de los documentos dice que sea bueno. Entonces, yo eso lo veía como algo muy objetivo. ¿Sabes? Estoy leyendo unos documentos y claramente en esos documentos no dice nada de que vaya a curar ninguna enfermedad. Y, joder, el feedback que recibí fueron también amenazas y decimos que yo era un asesino, un lacayo de Bill Gates y tal. Yo pensando, a ver, pero alguien se ha leído, se ha tomado tiempo de leerse eso. Porque lo único que he hecho ha sido leer. No veo yo cómo estoy manipulando algo si te pongo, además, el link de los documentos en la descripción. Para que tú puedas, en caso de que no confíes conmigo, que yo casi que lo prefiero, veas que estoy igual me he equivocado. Pero dímelo, ¿sabes? Lees todo y me dices, no, te has equivocado en ese aspecto. Y hago una segunda parte diciendo, me equivoqué en eso y ya está. Si no pasa nada. Yo lo que me refiero es, no sé si has visto el capítulo de Black Mirror, que al final se convierte el chaval en una caja de la verdad. Y todo el mundo que quiere escuchar la verdad le da el botón, ah, sí, 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 y cambia de canal. ¿Sabes? Como que ya es como, sí, ese dice la verdad siempre, pero me la suda, ¿sabes lo que te digo? Es que es un poco así, ¿eh? No he visto ese capítulo, lo veré, pero sigue bastante así. Como que al fin y al cabo... ¿Qué ha pasado? ¿Para qué? ¿Se oye música, no? ¿Qué está pasando? ¿Tú oyes música? No, no, yo no. Qué miedo, ¿por qué se ha puesto música ahora? Hostia, qué rándome ha sido eso. Vale, es que tenía aquí puesto, no te metas en política, la página de YouTube abierta y se ve que ahora empieza y ha empezado a sonar música. Ya está, me he vuelto loco. Ya está, perdona. Eso lo cortas o no, como quieras. Bueno, ha quedado, lo cortaré, lo cortaré. Ha quedado pintoresco. Y para terminar ya la entrevista, próximamente, ¿qué investigaciones tienes? Después del tema de Macademy, voy a hacer una miniserie de reportajes sobre el conflicto saharaui con marruecos y tal, que estuve en octubre del 2019 en el campamento refugiado saharaui, todavía no lo he editado. Y ahora, desgraciadamente, después de muchos años, en el 92 se hizo un acto, se firmó la paz, digamos, entre marruecos y saharauis, con la previsión de hacer un referéndum. Y, desgraciadamente, han pasado, pues eso, desde el 92, pues no sé, casi, ¿qué año estamos? Pues en muchos años sin hacer ese referéndum. Entonces, un poco los saharauis se han hartado de vivir en medio de la nada, porque es que estuve ahí y es literalmente vivir en medio de la nada, previsiones de vida cero y tal. Y, bueno, se ha reactivado la guerra en noviembre, creo que el 13 de noviembre, ahora no me sé las fechas exactas. Entonces, voy a hacer una serie de reportajes sobre eso, contando con, como conozco bastante gente ahora, de primera mano, muchos amigos míos que hice en los campamentos, con quien he estado en contacto este último año bastante, porque hablábamos bastante, ahora se han ido a la guerra, que eso es algo que yo tampoco había vivido nunca. Vivir una guerra, o sea, era una guerra, pasa ahí y tal, y yo no conozco a nadie. Ahora sí que conozco bastante gente que ha cogido las armas y tal. Ahora hablo con ellos cada dos o tres semanas cuando vuelven a los campamentos y me comentan un poco cómo va. Entonces, de primera mano iremos conociendo el conflicto y cómo se viven los campamentos, cómo se vivía antes de la guerra y cómo se vive ahora y tal. Y eso va a ser la segunda serie después de Navidad. Y luego, si todo va bien, ya vendrá otra infiltración a la secta que estuve este verano. Que no te voy a decir cuál es porque todavía estoy hablando con ellos y a ver si a alguien les hace llegar eso. Pero yo espero que me dé tiempo porque es que me está costando mucho. Tengo tanta información, al final es eso, que cuando tengo mucha información, estructurarla me cuesta mucho. Pero bueno. Te sale a cuenta dejarte como la piel en todo lo que haces, por decirlo así, arriesgarte tanto físicamente y mentalmente, como que te arriesgas a que te llegue a pasar algo, ¿no? Porque si te vas a un país que está en guerra, te puede pasar de todo, ¿no? Bueno, pero yo ya estuve y no había guerra. O sea, ahora no creo que vaya a volver también por el tema del coronavirus y tal. Es que no sé, yo siempre trato de ir, siempre, siempre, pero siempre voy con mucho cuidado, soy bastante precavido, me informo muchísimo de las cosas. Entonces no hago ninguna temeridad, aunque pueda parecer lo contrario, porque voy muy informado y muy preparado. Y entonces sé lo que puede pasar, lo que no y tal. Ahora siempre puede pasar algo, pero yo cuando más miedo en mi vida he pasado fue cuando vivía en Londres, que hubo una oleada de gente que apuñalaba a gente por la calle, no sé si te suena eso, que salió en las noticias, y mataron, apuñalaron a una persona literalmente a dos metros de la ventana de mi habitación. O sea, si yo dormía aquí, yo dormía en la primera planta, digamos, debajo había una tienda de comida, a las seis de la mañana entraron a robar, el tío dijo que no tenía nada de dinero en la caja, porque es que eran las seis de la mañana, y el hombre lo apuñaló y estaba literalmente a dos metros de mi ventana. Entonces yo iba por la calle cagadísimo en Londres, ¿sabes? Y porque pasó mucho, era como otra noticia acerca de un barrio, en otro barrio de Londres y tal, donde un hombre se dedicó a apuñalar gente por la calle sin razón y tal, ¿sabes? Era como, pues, ¿qué está pasando? Y aquí, y eso era Londres, que era un país en teoría civilizado y tal, ¿sabes? Entonces al final, pues tienes que ir siempre con cuidado, pero al final si te tiene que pasar algo, te va a pasar en cualquier, te puede pasar en cualquier sitio. Yo siempre voy con cuidado, si pasa algo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Espero que no. Bueno, pues Tamayo, muchas gracias por la entrevista. A ti, a ti, muy interesante. A gusto. Vi también lo de Simón y Silvia, que vaya dos versos, o sea que espero que te vaya bien. ¿Han colocado la entrevista? No, no, o sea, vi que subiste historias, que ellos están en Twitch y que me ha escrito el correo Tamayo. Sí, sí, pues me tiene una entrevista que ha quedado pintoresca, ya espero que la veas. Hombre, pintoresca va a ser, de por sí, aunque solo dure cinco minutos, esa entrevista va a ser. ¿Tienes, te gustaría, yo qué sé, colaborar con algún youtuber que hayas visto en internet, que te guste? ¿Te gustaría hacer alguna colaboración? O por si ves esta entrevista... A ver, a mí me encanta Quantum Factor. Y se prestó a hacer un cameo para uno de mis vídeos y me citó en uno de sus vídeos. Que me puso ahí mi link de un vídeo del 5G. Y salí yo ahí como en una de esas infografías que hace él. Y me hizo mucha ilusión. Pero es que yo, mi ideal sería hacer como Quantum Factor y montar un equipo de personas a que las... Contratarlas y pagarlas y tal, para hacer dos reportajes por semana. O sea, que haya tres o cuatro personas de guión, producción y tal. Sobre todo guión y producción, que es lo que más me cuesta, para poder hacer viable, hacer varios capítulos por semana. Y hacer diferentes series paralelas. El miércoles la del IM Academy y el domingo la del Sáhara, ¿sabes? Y ir así un poco simultáneamente. Eso sería mi sueño. ¿Gente con la que me gustaría colaborar? No sé. Muchos. No sé. La gata de Rödinger me gusta mucho también. Y me hizo una entrevista que a mí me hizo mucha ilusión durante el confinamiento. No sé. Gente con quien conocía al cubil de Peter, que lo seguía también. Me gustaba mucho. Me escribió. Ah, no. Me siguió y le escribí yo. Que fue como guay. En plan, joder. La gente que yo sigo, me sigue, ¿sabes? Y es como que me peta la cabeza. Y es que he mirado bastante temas de... A mí me gustaría que Jordi Evole me dejara que la entrevistase. Eso sería mi sueño. Sería la puta hostia, ¿eh? Más que era por ti y por él. Por los dos, ¿eh? No solo por él. No te flipes. ¿Sabes lo que te digo? No, pero para hablar de periodismo y para saber él cómo... O sea, sobre todo para que me enseñe cosas de periodismo de verdad. ¿Sabes? Del que yo quiero hacer. Entonces yo preguntaría cosas que yo estoy haciendo ahora básicamente para saber cómo se tendrían que hacer en realidad y tal. Más que nada, consejos. Sería una entrevista así. Pero bueno. A mí me encantaría. Como el Padawan, ¿no? Como si fuese el joven Padawan. Yo es que te digo. Si yo creo en un dios, yo creo en Jordi Evole. Esa es. Y es el que me ha educado toda mi vida. Es que eso empezó a los salvados cuando... En 2018. Que yo tenía 12 años. Y me ha ido educando. Me ha adoctrinado Jordi Evole. Tal cual. Esperanza que no tiene razón. Yo también lo tengo aquí en el pecho y aquí en la frente. ¿Sabes? No, sí, sí. Pues, Tamayo, muchas gracias por esta entrevista. No sé si tienes algo que decir para al final o despedirla o algo que decir. Vale, pues puedo decir una cosa solo. Que cuando, si tú ves a alguien que está metido en un grupo de esos, sea Testigos de Jehová, sea Yama Academy, sea lo que sea, sea el grupo que sea. Lo que peor, si realmente quieres ayudar a esa gente, lo que no tienes que hacer o la cosa peor que puedes hacer es precisamente insultarles, reírte de ellos, amenazarles o lo que sea. Porque eso solo va a hacer que esa gente se aísle. O sea, si tú realmente quieres ayudar a esa persona, esa persona que está en un grupo coercitivo, y tú vas y le dices, tonto, ¿cómo que te crees eso? ¿Cómo te crees que eres un Awaking Dreamer? ¿Cómo que te crees que Jehová? O lo que sea y tal. Lo único que vas a hacer... ¿Qué? ¿Cláfiker online? Claro, lo único que vas a hacer es que esta persona se reafirma más en sus creencias. Porque sus gurús le van a decir, ves como nosotros estamos con la verdad, la gente de fuera nos ataca y tal. Y entonces vas a contribuir en el aislamiento y tal, que son los puntos más característicos de la secta. Entonces, si tú quieres realmente ayudar a esa gente, lo mejor es ir con comprensión. Y decirle, mira, yo no creo que eso sea así, asá y tal, por estos puntos y tal. Ver un poco lo que te dice, pero más codo con codo que frontalmente. Y siempre con tacto y tal y con educación. Y si no quieres ayudar, pues como mínimo no insultes. Yo siempre diría eso. Y ese sería mi consejo del día. Vale, o si no, ponle los vídeos del tamaño y ya está, que despierte el solo. Claro, no me gusta también la decotomía de dormido o despierto. Que eso lo usan mucho los grupos sectarios, me he dado cuenta. Es un término que usan mucho. Los de fuera están dormidos y nosotros somos los despiertos. Entonces siempre trato de evitarlo eso. Porque he visto que muchos grupos lo usan. Pero sí, sé lo que te refieres. Yo creo que la gente desarrolla un... Yo no soy de una secta. Exacto. Que yo no soy de una secta, hombre. La gente desarrolla un espíritu crítico. Y yo no digo ni pido a nadie que me crea a mí. Sino que lo consulte por su lado. Y si llegamos a la misma conclusión, bien. Si no, pues mejor. O sea, lo guay es eso. Que no hace falta estar de acuerdo conmigo. Jordi, que estamos hablando de él. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Ni toda la línea editorial de sus reportajes. Y eso es lo guay. Y ya está, no pasa nada. Hombre, que al final es competencia sana. Tú puedes hacer reportajes de lo que quieras. El de lo que quieras. Todo lo que quieras. Pero con... Me refiero que al final es competencia sana. Siempre con educación. Exacto. Siempre con educación. Pues chavales, like y subs. Dejaré su canal en la descripción. Nos vamos viendo. Muchísimas gracias, Tamayo, por esta entrevista. A ti a ti. Que vaya bien. Nos vamos viendo.